periodismo investigativo. Hola, muy buenos días, se jugó la quinta fecha, este fin de semana del torneo del fútbol profesional colombiano, doctor Londoño, y yo estoy descrestada con el rendimiento de la equidad, dirigido por Luis Fernando Suárez, puntaje perfecto, no ha recibido un solo gol, 15 puntos en 5 partidos. ¿Usted no está descrestado? Cero goles en contra, eso es. Bueno, claro que en Colombia, para los goles que se meten, ¿no? Dos partidos en Bogotá y los dos quedan 0-0. No, no. Sí, sí, los dos quedan 0-0, pero bueno, la equidad nunca había comenzado un torneo así, jamás. No, creo que ningún equipo. Yo creo que ninguno. Y si alguno Atlético Nacional, de pronto. Cinco victorias seguidas, no creo. No creo. Sobre todo sin recibir goles, es que como usted dice. Es decir, ningún empate. Ningún empate en 5 partidos, no creo. Bueno, el Once Caldas estuvo a punto, ¿no? Solo empató 1-0-0 en Pasto, pero estuvo a punto. Ahí está pegadito el Once Caldas a dos puntos de la equidad. A dos puntos, sí, señor. Muy bien. Le ha sentado ese técnico, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que no se canse, porque el Once Caldas es como los caballitos esos que salen corriendo, corriendo, corriendo y después. Y a mitad de camino se quedan sin gasolina. Sí, señora. Bueno. Bueno, al que no le fue muy bien fue a la América de Cali. Despidió a su técnico. Bueno, llevaba cuatro partidos sin ganar y lo peor de todo, sin hacer gol. Su técnico, el portugués, Pedro Felicio Santos, fue despedido. El América perdió con Atlético Nacional 2-0, estando de local el América. Yo quiero preguntarle algo de otro partido. ¿Usted vio el gol que le metieron al Junior frente al Boyacá, chico? El error de la pierda un Sebastián Viera. Ah, sí, 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 sí. No, no, no. Dice que lo embrujaron. No, no, ese sí es. No, 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 no. Ese sí es gol de antología. Que lo embrujaron, dice Viera. No, pues tiene que ser, tiene que ser. Eso en gol se diría, eso es un aire, ¿no? Un aire, sí, es como hacer aire. Pero es que en fútbol es más grave porque la pelota es más grande. Claro, es gigante. Hacer aire con una pelota que además venía mansitica, mansitica, porque uno dice, bueno, era un tirito fuerte y se le pasó por entre las piernas o algo, pero esto, no. No, fue vergonzoso. Apenas embrujado. A más a semejante arquero. A semejante arquero. Sí, señor, y así todo, ganaron 2-1 al Boyacá, chico. Bucaramanga también despidió a su técnico, perdió en su casa 2-0 con el Deportes Tolima. Independiente Medellín le ganó 1-0 a Río Negro Águilas. El Llorios 11, Caldas 2-1 de visitante, le ganó al Atlético Huila. El único, el gol del Huila fue de penalti. Jaguares de Córdoba, 0-0 con Independiente Santa Fe. Y usted habló otro, claro, el empate de Millonarios también en Bogotá, 0-0 con el Deportivo Cali. Asila Quidaliera con 15, 11, Caldas segundo con 13, Junior es tercero con 10, igual que Medellín. Y Deportes Tolima que también tienen 10. Deportivo Cali es sexto con 9. Alianza Petrolera 9, Atlético Nacional tiene 8. Los de Bogotá por fuera de los 8. Este fin de semana, vamos a Europa, arrancaron las ligas de España y de Italia. El Barcelona con goleada 3-0 sobre el Alavés. Real Madrid le ganó 2-0 al Getafe. Y el Valencia empató 1-1 con el Atlético de Madrid. Yo ya estoy preocupada, doctor Londoño, con el tema Santiago Arias. No fue convocado para este partido del Atlético de Madrid. Y ya se habla que le va a pasar, parece que le va a pasar lo mismo que a Jerry Mina en el Barcelona. Una de las razones por la que la gente está hablando así es que parece que en esa posición de Santiago Arias, pues está un jugador, Juan Fran, que ha sido titular siempre con el Atlético de Madrid. Y pues tiene que demostrar muchos Santiago Arias para quitarle ese puesto a Juan Fran. Entonces uno se pregunta para qué lo contrata. ¿Para qué lo contrata? ¿Se lesiona al señor Juan Fran o qué? Pero para acabar la carrera de un muchacho de esos, poniéndolo en la banca. Acaban la carrera de él. Es que ni siquiera lo convocaron, doctor Londoño. Ni siquiera lo convocaron para ese partido. Por el lado de la Liga Italiana, debutó el campeón, la Juventus, con Cristiano Ronaldo, que jugó pero no anotó gol. Cuadrado jugó 56 minutos. La Juventus de visitante ganó 3-2 al Kievo Verona. Los goles fueron de Kedira, de Matiabani, de Federico Bernadecki en el 93. Fue un sufrido triunfo del campeón de la Liga Italiana. Y por el lado del Napoli, el Napoli de visitante le ganó 2-1 al Lazio, pero David Zuspina fue suplente. Acaba de llegar. Seguramente, esperemos pues que no nos lo dejen en la banca también, ¿no? Y a Jerry Mina tampoco lo han puesto a jugar, ¿no? Sí, señor. Jerry Mina tampoco. Ni siquiera fue convocado, pero es porque está lesionado, doctor Londoño. Ah, está lesionado. Sí, tiene una molestia en un pie y por ahora pues no puede jugar. Por eso no fue convocado Jerry Mina con el Everton, que le ganó 2-1 al Southampton. El Toteman con Davison Sánchez, que entró en el minuto 63, le ganó al Fulham 3-1. Esto es por el lado de la Liga Premier. Y el West Ham United con Carlos Sánchez, que jugó 77 minutos, perdió 2-1 con el Barnmouth. Eso es por el lado de la Liga Premier. Yo estoy indignada, ya hablando de otro deporte, doctor Londoño, hablando del ciclismo, lo que sucedió en la Vuelta a Colombia el día sábado en la etapa que llegaba a la Unión. ¿Cómo es posible que una motocicleta pues casi mata a uno de los ciclistas, nada más ni nada menos que al defensor del título? Aristóbulo Cala. Un motociclista atropelló a cuatro de los participantes. ¿Cómo puede suceder eso? Parece que en Río Negro estaban en la fiesta de la empanada en Río Negro. Parece que tuvieron que desviar la carrera por otra zona. Y apareció este ciclista que no sabía que la carrera pasara por ahí. Un motociclista. Un motociclista. Y atropelló a cuatro corredores, entre ellos al vigente campeón, que fue uno de los más... Sí, señor. Indignar que yo con esta noticia, porque me parece increíble. No era porque hubiera comido mucha empanada, Tata. ¿Me repite, por favor? Que si no era porque hubiera comido mucha empanada. No, 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 señor. No era por eso. Era la fiesta de la empanada, pero no apareció una empanada, sino una motocicleta. Bueno, el ganador fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo, de la Vuelta a Colombia. La edición 68. En segundo lugar, Juan Pablo Sárez, de EPM, a 41 segundos. Oscar Sevilla, tercer lugar a 59. Y Alex Cannon, en el cuarto lugar. Conclusión. Fue una vuelta aburrida, doctor Londoño. No hubo mucha emoción en esta. La Vuelta a Colombia se acabó. Sí. Se acabó. Es que usted no se acuerda lo que era una Vuelta a Colombia en las épocas gloriosas del ciclismo. Lo que era la gente esperando los corredores. Lo que era esa ansiedad, esa competitividad. Lo que era una Vuelta a Colombia en bicicleta. Esta, pues, se supo porque unos periódicos y unos noticieros ahí las sacaban. Pero de resto, eso nadie salía, eso a nadie le interesa. Nadie los conoce. Pues ganó un ecuatoriano. Y no estoy diciendo nada. Un ecuatoriano que estuvo líder muchas etapas atrás y que no hubo emoción. Porque en ningún momento los que estaban persiguiéndolo se metieron ahí en la pelea. Sino que trabajaron, como en fútbol juegan ahora, a defenderse. A defenderse. A sacar el arco en cero. Bueno, viene la Vuelta a España. El próximo sábado de Málaga comienza sin el campeón defensor. No está Chris Froome, tampoco el ganador del pasado Tour de Francia. Tampoco va a estar presente. Estamos esperando la confirmación del equipo Sky. Si estará o no algún colombiano haciendo parte de ese equipo Sky. El que sí confirmó ayer. Exacto, pero lo que sí se está corriendo es el Tour de la Avenir. Párenle bolas. Ya le voy a hablar. Ya le voy a hablar del Tour de la Avenir. Porque todavía no ha empezado la montaña. Realmente, la montaña fuerte en este Tour de la Avenir, que es considerada el Tour de Francia Sub-23, va hasta el 26 de agosto. Ayer se corrió la cuarta etapa, que fue una contrarreloj por equipos que ganó Dinamarca. Colombia terminó en el puesto 22 a 1, 39. La clasificación general la está ganando un noruego, Jacón Alrust. El mejor colombiano es Iván Ramiro Sosa. Él es el que se espera que saque la cara por Colombia en esta tan importante vuelta donde sale el semillero del ciclismo. Está en el puesto 92 a 3, 38. Pero las etapas fuertes donde Colombia espera atacar es la séptima, octava y novena, que son de alta montaña. O sea, pasado mañana, comienza la alta montaña. Eso por el lado del Tour de la Avenir, que a propósito estamos defendiendo título. Porque esa vuelta la ganó Egan Bernal el año pasado, en el 2017. Varios colombianos la han ganado, Miguel Ángel López, en el 2014. A propósito de Superman López, va a estar en la Vuelta a España. Vamos a tener tres colombianos como líderes de sus equipos. Miguel Ángel López es uno de ellos, Rigober Turán y Nairo Quintana. La Vuelta a España, que a partir del sábado vamos a estar pedaleando nuevamente con nuestros escarabajos, doctor Londoño. Y bueno, me despido hablando de tenis, porque hay que destacar lo logrado por Novak Djokovic, que le ganó la final en el Master 1000 de Cincinnati a Roger Ferrer el pasado domingo, 6-4, 6-4. Y se convirtió en el primer jugador en la historia del tenis, en conseguir ganar los nueve torneos Master 1000. El único que le faltaba era el de Cincinnati. Y lo logró el pasado sábado. Quiere decir que logró el Golden Masters, así se le llama, al que gana todos los Master 1000. Parece que regresó Novak Djokovic, ¿no le parece? Me da la sensación. Me da la sensación. Una vez que echó a su técnico, y creo que no tiene técnico, que no tiene coach. Sí, creo que sí, regresó con uno de los que lo tenía muy bien. Yo lo voy a averiguar eso para mañana. El que sí está muy mal, y le cuento eso porque ya es la última noticia, no le sintió bien su papel de padre, es al campeón del Master de Augusta, el español Sergio García, porque terminó la temporada regular del Golf Mundial, empiezan los play-offs de la FEDESCAP esta semana, y no entró a los play-offs. Empiezan los primeros 125 del ranking de la FEDESCAP, y Sergio García terminó de 128. No le ha sentado bien ese papel de padre, doctor Londoño. Es que es complicadito, es complicadito. Uno quiere estar con su niño, uno quiere jugar con él, uno le quiere hacer caritas. Es que eso no es fácil. No es fácil, no es fácil. Recuerde a los tenistas, al único que yo veo que le rinde es a Roger Ferrell, pero Murray y Djokovic también tuvieron su despiste al inicio de esa etapa como padres de familia. Todo en Deportes, 9 y 52 minutos, viene la música.